Soy dos veces mexicano, lo digo de corazón, el respeto va en mi mano, mi saludo yo les doy. Me he paseado por Chicago, me he paseado a Nueva York, y muy duro he trabajado en esa enorme nación, mis raíces y mi gente yo jamás olvidaré, porque siempre aquí en mi mente bien presentes los tendré. Soy dos veces mexicano, lo digo con emoción, también soy americano de este continente, soy California, he recorrido Houston, Texas, Tennessee, a la Atlanta y la Florida también ya los recorrí. Y un saludo para los compas, Amando y Héctor Velásquez, allá en Los Ángeles, California, compas. A todos los mexicanos, con respeto canto yo, y a los centroamericanos que han dejado su nación, en el Estado de México es en donde yo nací, y como dijo Rubén Méndez, siempre brindaré por ti. Pa' todos los ilegales, estos versos canto yo, nunca olviden sus ideales, les deseo lo mejor, ya me voy, no me despido, porque pronto volveré, y a los Estados Unidos de nuevo recorreré. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta sierra a la otra sierra, se endivisa a San José, vítame a de mis amores que me vine y los vegué. Cuando salí de mi casa, de nadie me despedí, solo de los chinamantes y un gato que estaba ahí. Solo yo iba caminando, sin saber a dónde ir, otra tierra iba buscando, sin saber que iba a sufrir. Y ya parece que voy llegando al Estado de México, compa, y échale. No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé, mi acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé. Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar, que mis padres me dijeron, que no los suelo olvidar. Su bendición me dejaron, y en mi mente guardo yo, al quedar solos murieron, y mi novia se casó. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita corretada al amanecer Y porque vengo de lejos Me negas la luz del día Se me sequía tu esperanza Le pasó lo que era mía Por andar en la vacancia Perdí de un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Y ya llegó el que andaba ausente ¡Suscríbete al canal! 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 Música Yo soy el muchacho alegre que se amanece cantando con su botella de vino Música Y mi baraja jugando Música Si quieren saber quien soy pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Música Del cielo favor Recido Música Con una baraja nueva los quisiera ver jugar a ver si conmigo pierden Música Hasta el modito De hablar Música 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 Se compadece Música 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 Y con esta me despido a orilla de un campo verde que aquí se acaban encantando Música Música Versos del muchacho alegre Música 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 Mientras vea que el amor se olvida el mundo me oirá El amor viene a ser toda esencia ante todo lo que hay La bondad es cariño confuso que hay que practicar 22.000 metros pintura 23.000 metros pintura 23.000 metros pintura Dos muchachos platicaban, a mí me tocó escuchar Me sorprendió el comentario de dos menores de edad Platicaban de las drogas como cosa natural Uno al otro se decía, cómo te ha ido carnal A mí me fue de lo lindo, hasta oro pude comprar Y me compré un R15 por lo que pueda pasar El otro le contestaba, a mí no me ha ido tan bien Hace días tuve una bronca, por poco me lleva el tren Con un cuerno me ladearon, casi me dieron caer Yo me pregunto señores, a dónde van a llegar Si a las drogas se dedican, no deberían de ocultar No presuman del dinero, que la ambición causa mal Dos muchachos platicaban, a mí me tocó escuchar Me sorprendió el comentario de dos menores de edad Platicaban de las drogas como cosa natural La policía judicial ya no encuentra ni qué hacer Pues saben que a los menores no los pueden aprender Están en un gran dilema sin poderlo resolver Yo me pregunto señores, a dónde van a llegar Si a las drogas se dedican, no deberían de ocultar No presuman del dinero, que la ambición causa mal Música Música Les voy a cerrar el pico, para que no anden cantando Música Yo les enseñe el camino, y ahora se me andan volteando Se creen que lo saben todo, y apenas van emplomando Música Ya llevo bastantes años, trabajando en el negocio Música Conozco de cabo a rabo, lo que desconocen otros Quisieran mirarme abajo, pero eso me importa poco Música Música El trono donde me siento, no se lo cedo a cualquiera Música Para estar donde me encuentro, les falta mucha madera Y no crean que soy perico, soy un gallo de adeveras Música Ya dejen de andar hablando, y dedíquense a lo suyo Música El día que tengan el triunfo, lo gozarán con orgullo Ahorita ponganse a ver, que el que manda solo es uno Música Que todos quieren la fama, en eso si estoy de acuerdo Música Que luchen por alcanzarla, son muy pocos los que habemos Música La mayoría están soñando, deseando triunfos a que no Música No corre que me vean tranquilo Música Piensen que soy muy dejado Música También sé sacar las uñas, si males me andan buscando Música El trono donde me siento, a pulso me lo he ganado Música 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 Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita, que arrastra el viento Música Música Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y hay Dios desde entonces, sigo llorando, sigo llorando Música Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio, buscando alivio contra el otro Música Yo nunca he tenido, quien de mi se afiade Yo soy basurita, soy basurita, que lleve el aire Música Música Ay, cuanta amargura, siento al acordarme Cuando yo era niño, faltó hasta el agua, para bautizarme Música Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio, buscando alivio contra el otro Música 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 Mejor me voy, de tu lado, vida mía Música Porque ya he visto, que no he de tener tu amor Música Y ya no quiero, insistir con mi cariño Música 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 Yo sé que tú, no podrás amarme nunca Música Música Que te molesto, cuando te hablo de mi amor Música Música Por eso quiero, separarme de tu lado Música Aunque sin verte, para mi será lo peor Música Música Lo que quisiera, es dejar de ser tu amigo Música Porque te amara, con locura el corazón Música 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 Pero si tú, jamás has de darme un beso Música Y si mis sueños, no se vuelven realidad Música Música Cuando estés lejos, voy a creer que estás conmigo Música Y en mi delirio, lloraré mi soledad Música Música Lo que quisiera, es dejar de ser tu amigo Música 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 En San José, Costa Rica, lo tomaron prisionero Música Música Ya se extendió la noticia, por todito el mundo entero Música Así el corrido comienza, del señor caro quintero Música 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 Diez agentes federales, le formaron la custodia Música Música Por ser un gallo muy fino, nacido allá en Sinaloa Música De esos no nacen a diario, y el que nace no se logra Música Música Por matar un policía, del gobierno americano Lógarse una tapatía, y hoy se encuentra procesado Él es rey de las fieras, aunque se le encuentre engaulado Música Un saludo, para mi compa, Amando Velásquez, de Los Ángeles, California Y échale, compa Música Música Dicen que quieren juzgarlo, los gringos hay en su labre Música Nada más para llevarlo, las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle, lo que el aire le hizo a Juárez Música Música Rafael Caro Quintero, ya está en su patria otra vez Música Música Si creen que ya lo han medido, de la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos, si este no canta en inglés Música Música La tierra ya está encaulada, pero se oyen los gringos Allá por la madrugada, sus deseos serán cumplidos Échense a oír la manada, si es que quieren quedar vivos Música 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 Música